Nota del autor, lea esto primero, esta historia es una pasta graciosa y, por lo tanto, no debe tomarse en serio. Dicho esto, espero que disfrutes y asegúrate de dejar tus pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios a continuación. La historia a los villancicos navideños no son todo lo que se dice, ¿sabes? Es jodidamente terrible si voy a ser honesto contigo. Me refiero a que todo lo que haces es pararte afuera en la nieve fría y cantar con la esperanza de que la gente te dé un chelín o un menerugo de pan. Tal vez solo una corteza de pan. Sin embargo, la mayoría de las veces, simplemente terminas con una puerta cerrándote en la cara. Algunas personas pueden ser realmente malas y enviar a sus perros rabiosos a perseguirte por las calles. Está fuera de control, te digo. Te diré una cosa, es un buen trabajo que la Navidad solo ocurra una vez al año. Ahora solo comencé a trabajar como cantante de villancicos para comprar un Nintendo Switch. Puede que los interruptores de Nintendo no sean tan caros de donde eres, pero de donde soy yo cuestan como 100.000000 libras esterlinas. Malditamente ridículo, ¿verdad? Esos idiotas de Nintendo están recibiendo lecciones del señor. ¿Los Muppets y Scrooge cangrejos o algo? Lamentablemente, apenas obtuve ganancias de mi trabajo como cantante de villancicos y solo me pagaron una vez por mis servicios. Si solo una vez. La anciana que me pagó no tenía dedos en los pies. También tenía como 25 gatos que le hacían la vida bastante miserable. Desafortunadamente, me robaron mi dinero rápidamente después de que los jefes de la mafia local, Honest John y Gideon, me asaltaran. Honest John y Gideon actúan como los dueños de cotizaciones de la ciudad en la que vivo. Detestan los villancicos navideños y están haciendo todo lo posible para que el primer ministro Boris Johnson prohíba los villancicos. Afortunadamente, el señor. Johnson está demasiado ocupado montando en su bicicleta en las calles desiertas para prestar atención a la difícil situación de Honest John y Gideon. Mucha gente ha dejado de cantar y cantar villancicos gracias a las payasadas de la pareja. Siempre que, en realidad, obtengo una ganancia decente de mi canto, esos dos bastardos siempre me lo quitan. Ahora, Gideon no es tan malo, pero Honest John es el cabrón más grande del mundo. También come montones de manzanas como una especie de señor. Parks. Así es como sabes que es un gilipollas. Además, a veces ambos me tiran globos de agua mientras trato de cantarle a Irina Majora al coronel Dodo. Junto con Honest John y Gideon. Uno de los otros factores de por qué no deberías cantar villancicos son los clientes. ¿Crees que los vendedores puerta a puerta lo tienen difícil? Bueno, oh chico, todavía no has visto nada. Una vez, le canté Little Donkey a un perro tonto. Después de que terminé de cantar el villancico, el perro tonto proclamó. Tienes que conocer a mi hijo Maxia. ¿Eh? Pregunté mientras el perro tonto me arrastraba dentro de la casa. Hice lo mejor que pude para salir corriendo de la casa solo para que el perro tonto me atrapara con su caña de pescar. Luego me obligaron a comer sopa de pescado podrido con el perro y su hijo. Fue maldita mente terrible. El pescado estaba realmente podrido y todavía se movía. Suena realmente encantador ¿no? Otra experiencia realmente mala que tuve con los villancicos fue cuando mi amigo Aris y yo fuimos perseguidos por las calles por los perros del alcalde. El alcalde está en la nómina de Honest Johnny Gideon. Al igual que ellos, el alcalde también detesta a los villancicos y planea manipular a Boris Johnson para que los prohíba definitivamente. Para vergüenza. El alcalde también me odia porque a menudo obtengo comida de su jefe de cocina, Big Boy Boyce. Big Boy Boyce siempre cocina demasiada comida para el alcalde y sus asociados y, como tal, siempre le sobra mucha comida. A pesar de esto, Boyce solo me da como una pata de pollo a pesar de que sobró todo un puto banquete. Ah, feliz navidad de su señoría el alcalde. Boyce proclamaba mientras me tiraba la pata de pollo. Luego, la pierna de pollo sería devorada por un perro maloliente llamado Chilly Charlie. Eso solo agrega insulto a la lesión, ¿no es así, amigo? ¿Puedo llamarte amigo, verdad? Lo siento por esa tangente masiva, pero solo quería enfatizar verdaderamente las luchas de ser un villancico navideño para ti y tus amigos engreídos. Ahora, después del incidente con los perros del alcalde, Aris se negó a seguir cantando villancicos conmigo. Así que me vi obligado a pedirle a mi amigo Brenton que me acompañara. Brenton asintió felizmente ya que nunca antes había ido a cantar villancicos. Tampoco me molesté en decirle a Brenton sobre los peligros de cantar villancicos. ¿Por qué? Bueno, porque francamente quería verlo sufrir. Además, Brenton es súper religioso y trabaja como obispo en la iglesia local. No sé por qué me siento inclinado a decirte eso. Solo supongo. Sin embargo, Brenton resultó ser una especie de amuleto de buena suerte. Como ambos pudimos ganar un montón de mendrugos de la gente a la que le cantábamos. Incluso la señora miserable sin dedos de los pies nos dio un poco de corteza. Si tuviéramos más corteza, tendría suficiente para hacer una barra de pan completa. En el camino, fuimos interceptados por un recaudador de calidad increíblemente gordo y su amigo menor pero aún gordo. Quiero comprarles a los pobres algo de carne y bebida y medios para calentarse. ¿Por qué podría ponerte? Preguntó el coleccionista mientras sacaba un pequeño blog de notas negro. Nada. Dije cuando el coleccionista preguntó. ¿Deseas seguir siendo un hipopótamo? Deseo que me dejen en paz. Grité con enojo mientras empujaba al cobrador fuera del camino. Parecía realmente sorprendido mientras que su amigo, mientras tanto, solo parecía maloliente. El amigo no probablemente no hable porque sabía que no estar de acuerdo con los motivos de su amigo lo llevaría a ser comido. ¡Qué patético! De todos modos, después de la pelea con esos dos recaudadores de calidad, finalmente llegamos a la mansión del alcalde, que se encuentra en el centro de la ciudad. Hice todo lo posible para alejar a Brenton de la mansión, pero él no tenía absolutamente nada de eso. Vamos, George, es fácil. Brenton lloró cuando comenzó a llamar a la puerta. Fue el propio alcalde quien abrió la puerta, y no parecía muy feliz de volver a verme. ¿Qué haces aquí atrás, muchacho? Te dije que nunca volvieras aquí. El alcalde ladró con su voz áspera mientras Brenton cantaba. Bueno, hemos estado en el este y el oeste y ahora estamos de regreso. El alcalde se encendió un cigarro y dijo. Bueno, te diré algo, chico, tu amigo aquí tiene cojones. Luego continuó con, bueno, si mis adorables mascotas no son suficientes para mantenerte alejado, entonces tal vez esto lo sea. El alcalde luego sacó un DVD de su trasero. Le entregó el DVD a Brenton antes de cerrar la puerta con fuerza detrás de él. ¿Qué es? Pregunté cuando Brenton me entregó el DVD. Son los nubes. Brenton proclamó alegremente como una especie de espiro de dragón. Brenton no estaba mintiendo, revisé el DVD. Era el cuento de Navidad de los mupes. Estaba tan feliz. Es mi película navideña favorita jamás hecha. Ahora te daría un resumen de la trama, pero soy perezoso, así que escríbelo en Google y luego búscalo en Wikipedia. La portada era normal al igual que la parte de atrás. Parecía el DVD normal. No sabía lo equivocado que estaba. De repente, la puerta de la mansión se abrió de nuevo cuando el alcalde apareció en escena. ¿Pueden ustedes dos irse a la mierda? El alcalde preguntó y yo respondí. Mi alcalde, simplemente nos gustaría, fui interrumpido de manera grosera cuando el alcalde gritó. O hice, suerte al oso abeja. No el oso abeja. Lloré de desesperación antes de continuar con pero es Navidad. La Navidad es una farsa, si me preguntas. El alcalde luego se rió malvadamente mientras cerraba la puerta de golpe. Fue entonces cuando el híbrido abeja oso apareció detrás de nosotros. Soy un oso abeja, puedes llamarme, puedes eliminarme porque sabes que amo tu miel. El híbrido cantó mientras nos perseguía todo el camino a casa. Al regresar a mi casa, cerré la puerta de golpe y la atrincheré para que el híbrido no pudiera entrar. El híbrido es una cosita desagradable que canta con una voz ronca terriblemente horrible. Afortunadamente, el híbrido finalmente se cansó de golpear la puerta y decidió irse a la mierda a la casa del alcalde. Le dije a Brenton que preparara el DVD mientras yo preparaba unas tazas de chocolate caliente en la cocina. También debo mencionar que mi casa estaba severamente torcida y estaba ubicada en las afueras de mi ciudad. De hecho, mi casa está tan torcida que constantemente sientes que te estás cayendo. Así que mientras yo hacía los chocolates calientes, Brenton se entretuvo poniendo el disco en mi Xbox 360 porque no tengo un maldito reproductor de DVD. Bueno mierda, regresé a la sala de estar con las bebidas y le di la suya a Brenton. Me senté en el sofá al lado de Brenton mientras ambos dirigíamos nuestra atención hacia la televisión. Sin embargo, no pasó nada. Ahora, al principio, pensé que el DVD estaba roto y que el alcalde nos había dado un DVD roto como una broma. Afortunadamente, eventualmente comenzó sin comerciales o incluso un menú principal. No es que me importara de todos modos. Significaba que podíamos entrar directamente en la película. La película comenzó extrañamente. En lugar de que la cara de Kermit apareciera en la pantalla, era Rap Rat. Atrapado. Atrapado. Rap Rat gritó con su voz perversamente malvada cuando la película se cortó para mostrar la apertura de la película. La música simplemente no estaba bien. Sonaba muy mal hecho como si lo hubiera hecho un gato o algo así. Tampoco había nieve, sino que estaba lloviendo, y ninguno de los nombres de los Muppets aparecía en los créditos iniciales. La película finalmente mostró a Gonzo y Richo intentando vender manzanas normalmente. Gonzo luego decidió que le contaría a Richo la historia de A Christmas Carol fingiendo que era Charles Dickens. Parece estar volviendo a la normalidad, eso fue, por supuesto, hasta que Ebenezer Scrooge apareció en escena. Bueno, no fue Michael Caine interpretando a Scrooge. No, mis amigos, no era otro que Big Shaq. Yo Big Shaq tinditín. Big Shaq cantó mientras recorría las calles de Londres hacia Scrooge y Marley's. Llegando a Scrooge y Marley's, Scrooge o Big Shaq como me seguiré refiriendo a él ya que en adelante, fue visitado por su sobrino Fred, quien ahora fue reemplazado por Freddy Krueger. Krueger comenzó a cortar y matar a todos los corredores de apuestas de Shaq, con la excepción, por supuesto, de Kermit. Buenas noticias de ti, Carlos. Freddy proclamó después de descripar a uno de los corredores de apuestas. Fue entonces cuando el Dr. Bunsen, Oneideru y Beaker aparecieron en escena para pedirle dinero a Shaq. Ahora Beaker era normal pero Oneideru ahora era un guisante. Un guisante verde real que tendrías que comer con tu pescado y papas fritas. No hay prisiones ni casas de trabajo. Shaq preguntó si esto era normal. De repente, el cuello de Beaker comenzó a alargarse y se elevó hasta alcanzar la altura del cielo. Luego le pedía a Brenton que apagara la película, pero se negó. ¿Por qué deberíamos dejar de mirar? Preguntó Brenton. Bueno, no está bien, ¿verdad? Ese alcalde bastardo probablemente nos dio una copia dudosa. ¿Por qué tendría que hacer eso? Brenton preguntó cuando respondí con para que pueda asustarnos para que renunciemos a Karolin para siempre. Como lo hizo con Aris. En ese momento, Aris entró pero estaba tan disgustado por el cuello de jirafa de Beaker que terminó muriendo en el acto. Pobre viejo Aris. Tomé un sorbo de mi chocolate caliente mientras la película pasaba a la parte en la que Shaq llega a su casa. Sin embargo, la cara de Jacob Marley no aparece en la aldaba y, como tal, Gonzo no se desmaya por los gritos de Marley. Big Shaq luego subió las escaleras sin preocuparse por la oscuridad. Decida. Shaq luego se sentó en su estudio de grabación. Luego comenzó a rapear con 2 más 2 es 4 menos 1, eso es 3 matemáticas rápidas. Empecé a gemir en mi taza de Mickey Mouse cuando los hermanos Marley aparecieron en escena. ¿Por qué vienes de mí? Shaq preguntó cuando los Marley y Brodes dijeron. Eh, yo no sé. La pantalla hizo un corte incómodo a Big Shaq yendo a la cama. Terminó despertándose dos segundos después cuando el fantasma de las navidades pasadas apareció en escena. Sin embargo, no era el fantasma de la película original. No, era la novia de Shaq que parece una cebolla en escabeche. La novia de Shaq, a quien llamaré Piclete ahora en adelante, llevó a Shaq al pasado. Curiosamente, Gonzo y Rixo no los acompañaban. No en cambio los acompañó Baker y su repugnante cuello de jirafa de entre todas las personas. Al llegar al pasado, Big Shaq y Piclete se dirigieron hacia un hotel de California. Al llegar al hotel, la pareja procedió a dirigirse hacia la piscina donde el MT Bar una vez tomó el sol hace muchas lunas. Incluso más ahora de lo que parece. Muy triste. De todos modos, Shaq y Piclete luego vieron que Piclete le pedía al yo pasado de Shaq que se quitara el maldito abrigo. Nena, el hombre no está bueno. Shaq proclamó como pasado en escabeche, así como el presente en escabeche, ambos pusieron una cara de disgusto que olía a cebollas en escabeche. El olor era tan malo que en realidad se podía oler a través de la televisión. Le quité la barra de Brenton de la cabeza y comencé a vomitar violentamente en ella mientras la pantalla cambiaba para mostrar a Big Shaq y Piclete llegando a la fiesta de Navidad de Foxy Week. La fiesta fue normal en su mayor parte. Esto fue hasta que el amante encubierto de Foxy Week cayó accidentalmente en una enorme bañera de vino. Bien hecho, bien hecho. Foxy se rió. Además, la voz de Foxy sonaba increíblemente áspera. Sonaba como alguien que había estado fumando durante más de 9000 años. Además, el amante encubierto comenzó a sollozar fuertemente ya que uno de los asistentes a la fiesta no era otro que un ex alumno de la Escuela de Medicina del Noroeste. Esta noche era la única oportunidad del amante para impresionarlos, pero terminó siendo un payaso. Ahora nunca podrá ir a Northwestern. Así que sa, bueno, en realidad no, fue su culpa en primer lugar por saltar a la tina de vino. Malditos paquetes crujientes, ¿verdad? No respondas eso porque siempre tengo razón. Le devolví a Brenton su barrater cuando la pantalla hizo la transición para mostrar a Past Piclete diciéndole a Past Big Shaq que ya no lo amaba. El escabeche luego se convirtió en una cebolla en escabeche real cuando el actual Big Shaq dijo, Les digo, nena, el hombre no está bueno. Con eso, Big Shaq se mostró solo en su habitación nuevamente. Esto es, por supuesto, cuando apareció el fantasma de la Navidad presente. Afortunadamente, era normal y no fue interpretado por otra persona. El fantasma era el regalo de Navidad y Shaq salieron a las calles. The Ghost of Christmas Present luego cantó y hace el Slick Christmas como de costumbre. Finalmente, las cosas parecían volver a la normalidad. Fue entonces cuando el fantasma llevó a Shaq a ver cómo Kermit y su familia celebraban la Navidad. Dentro de la casa, se mostró a Miss Piggy cocinando algo en la chimenea. No se veía bien. No sé exactamente qué era, pero definitivamente no era un ganso de Navidad. Te diré eso. Miss Piggy luego detuvo la cocción de la cosa cuando Kermit y Robin aparecieron en escena. El ganso. El ganso. Robin proclamó mientras se dirigía hacia la mesa de la cocina que tenía el ganso sentado encima. Kermit luego procedió a arrojar a Robin al suelo mientras gritaba. Esperad hasta que hayamos puesto la mesa, pequeños bueyes. Kermit luego procedió a prepararse una taza de té. Se bebió el té y suspiró profundamente antes de decir. Maldito sea este té. Robin luego comenzó a toser violentamente en un pañuelo de papel de la marca McDonald's cercano, pero nadie hizo nada para ayudarlo. Los bastardos enfermos. Fue entonces cuando Shaq y el fantasma de la Navidad presente se separaron. Ahora, lo que fue un momento triste y sincero en la película real, fue reemplazado por el fantasma que fue asesinado a tiros por algunos gánsteres. A Big Shaq no pareció importarle ya que estaba envuelto en una nube de humo. El humo finalmente se separó lo suficiente como para que Big Shaq se encontrara cara a cara con su último visitante. El fantasma de la Navidad por venir. Parecía que debería haberlo hecho también. Gracias a Dios por eso. Big Shaq y The Ghost of Christmas y Ectocone llegaron a una pequeña esquina donde vieron cerdos hablando de cómo acababa de morir un hombre. Es probable que sea un funeral muy barato. No puedo imaginar a nadie que vaya. Uno de los cerdos bromeó. Bueno, no me importaría ir. Uno de los otros cerdos dijo mientras sus amigos gritaban. ¿Qué? Si se proporciona el almuerzo. El cerdo se rió, sin embargo, ninguno de sus hermanos cerditos se rió de la broma. No, en cambio, todos lo miraron incómodos durante unos 20 minutos. Créeme, miré mi reloj. Luego se le mostró a Big Shaq unos muppets híbridos de monstruos extraños que vendían sus cosas a un vendedor ambulante llamado Joe. Oh, señora Duper, estos todavía están calientes. Joe proclamó felizmente mientras comenzaba a frotar su cara mugrienta con los pañuelos de papel de la marca McDonald's de Shaq. Tu fantasma, muéstrame algo edificante y estimulante. Shaq dijo que el fantasma lo llevó a ver la casa de Kermit una vez más. Big Shaq se acercó a la ventana de la sala de estar y se asomó. Se mostró a Kermit y su familia holgazaneando después de terminar de comer su cena de Navidad. Miss Piggy luego se volvió hacia Kermit y dijo. Estoy tan contenta de que Tim y Tim esté muerto, ¿verdad, Bob? Kermit hizo su marca registrada durante unas buenas 9000 horas. Una vez más, créanme, miré mi reloj. Con Tim y Tim muerto, finalmente podemos darnos el lujo de agregar esa bolera en su habitación. Kermit explicó mientras la pantalla se cortaba para mostrar la silla de Robin en la que estaba sentado el extraño híbrido abeja-oso. Big Shaq y el fantasma de la Navidad por venir llegaron al cementerio donde Shaq se dirigió hacia una lápida. Secó la nieve que cubría la piedra mientras gritaba. No sé leer. Luego corrió hacia el fantasma y le preguntó. ¿Qué dice, hermano, no puedo leer, ya sabes? ¿De quién es la tumba, ya sabes y Tim? El fantasma luego se quitó la capucha para revelar su verdadera forma. No fue otro que Big Petey, a quien parece estar bastante bien desde que se quemó su lote de árboles de Navidad. ¿Por qué tuyo gran Shaq? Big Petey proclamó felizmente mientras empujaba a Shaq en el agujero que estaba debajo de la lápida. El rapero más rico del cementerio. Petey se rió fuertemente cuando Shaq comenzó a caer hacia su ataúd vacío. Big Shaq luego se despertó en su habitación vivo y bien. Miró por la ventana y suspiró feliz. Se dirigió a la casa de Kermit acompañado por su séquito de Muppets. Al llegar a la casa, Shaq llamó a la puerta seis veces antes de que Kermit finalmente apareciera para responder. ¿Puedo entrar, chico grosero? Shaq preguntó mientras entraba a la casa antes de que Kermit pudiera siquiera darle su respuesta. Big Shaq luego procedió a sentarse a la mesa junto con los otros Muppets mientras Miss Piggy colocaba el festín de Navidad sobre la mesa. No era pavo de Navidad. Ni siquiera era ganso. Era una maldita rana. Kermit y su familia eran caníbales. No había una sola rana tampoco. Fue un gran banquete de los pequeños cabrones. Shaq cogió uno y se lo metió en la enorme boca mientras decía, Sabe a hierro. Todos se rieron de la broma. A pesar de que no tenía ningún puto sentido. Luego, todos comenzaron a comer la cena caníbal de Kermit y su familia. Mientras tanto, se mostró a Gonzo terminando de contarle la historia a Rizzo, quien preguntó, ¿Y Tim y Tim? Oh, ¿Y Tim y Tim, quien murió? Bueno, ¿no es genial? Rizzo proclamó felizmente cuando la película terminó sin créditos. Mi Xbox 360 luego explotó. Estaba desconsolado, pero a Brenton no pareció importarle. De hecho, estaba sonriendo con malicia. ¿De qué estás sonriendo? Pregunté con curiosidad cuando Brenton respondió. Oh, ¿no ves que el alcalde nos necesita terriblemente? ¿De qué estás hablando? Yo pregunté. Solo sigue mi ejemplo. Brenton dijo mientras salíamos a las calles. Hicimos nuestro camino por el camino donde fuimos interceptados por el recaudador de calidad increíblemente gordo de antes. Su amigo silencioso ya no estaba allí ya que el recolector se lo había comido ya que estaba muy gordo después de todo. ¡Feliz Navidad, señor! Brenton proclamó felizmente mientras continuaba con sobre la donación que me pediste ayer. ¡Bájame por nada! El coleccionista se quedó absolutamente atónito cuando preguntó. Mi querido señor Brenton tanto. Al llegar a la mansión, nos paramos en el umbral y comenzamos a cantar villancicos navideños a nuestro gusto. El alcalde abrió la puerta y parecía extrañamente fuera de lugar. Estaba increíblemente feliz. Luego, el alcalde dijo. ¿George y Brenton, les gustaría disfrutar de una hermosa cena de Navidad en esta hermosa mañana de Navidad? Realmente no. Dije mientras nos obligaban a entrar a la casa por parte de Boise. Tuvimos un banquete encantador de una cena de Navidad. Era tanta comida y le pedí a uno de los amigos del alcalde si podía llevarme algo a casa en una bolsa para perros. No, no puedes. El amigo entonces comenzó a reírse histéricamente. Quería darle un puñetazo a ese pinchazo justo en su nariz ganchuda. Aparentemente, habíamos estado viendo ese DVD más de lo que pensábamos que habíamos hecho. Anoche fue noche buena y, al igual que Big Shot, el alcalde recibió la visita de tres fantasmas. Básicamente, los fantasmas le dijeron al alcalde que hiciera las cosas bien y que dejara de ser un maldito imbécil. Las palabras de esos tres fantasmas habían cambiado la visión del alcalde sobre los villancicos. Hizo que Honest John y Gideon fueran asesinados y convertidos en sopa por Boise. También acababa de dar un pequeño préstamo de un millón de libras al coleccionista. ¿No es eso es genial? Bueno, realmente nadie puede dar dinero a la caridad solo para verse bien. Lamentablemente, el alcalde terminó volviendo a sus viejas costumbres y Boise hizo volar mi casa. ¿Por qué el alcalde había vuelto a sus malvadas formas de odiar la Navidad tan repentinamente? Bueno, no estoy muy seguro de ser honesto contigo. Creo que el alcalde se dio cuenta de que ser un buen tipo no paga, pero estar en la televisión... Sí, eso paga. Guiño. Sin mi casa, ahora vivo dentro de un paquete de Valtes Extra Crunchy Crists. Sigo cantando villancicos hasta el día de hoy. Incluso canto villancicos poco después de que la Navidad haya pasado y se haya ido. Solo quiero un trozo de pan. Tal vez solo una corteza de pan. Mientras tanto, Brenton se ha mudado a California para poner en marcha una banda llamada The Popes Boys, así que quizás la culpa sea de la sociedad. Además, si te preguntas cómo puedo escribir esto. Todavía me aferré a mi computadora portátil. De hecho, el alcalde me dio a elegir antes de volar mi casa. ¿Perder mi casa o perder mi laptop? Fácilmente tomé la decisión correcta. ¿Me refiero a ninguna computadora portátil? No es como si pudiera ir a Argos y comprar otro, ¿verdad? De todos modos, me estoy cansando bastante, así que terminaremos aquí. Solo recuerda, las personas que logran la redención siempre son propensas a recaer en sus viejos hábitos. ¿No me crees? Pregunta los platos. Entonces, si alguna vez ves a un villancico cantando en tu puerta. Tirarle un ladrillo. Dígales que deberían mudarse a Hollywood, donde Muriel toca el piano, mientras puedan. Si haces todo eso, quizás solo quizás podamos tener paz. Galería Jobrenton Grandshack el alcalde el perro tonto y su hijo Avice el híbrido de abeja y oso Freddy Krueger. Dead Watcherity Coyectors de Ghost of Christmas. Yecto come de miserable Old Lady Gonzo y Richo Honest John Gideon Chilly Charlie y los ex-alumnos disgustados del noroeste. Dead Watcherity Coyectors